mi amor mi vida mi tesorio bienvenido al canal de youtube de la pitonisa mi amor con peluca y sin peluca señores yo tengo un problema que es que yo a veces estoy en los lugares y me informan pito tu sabes que va a pasar tal cosa y yo digo coño pero hay que aprovechar ese momento para uno hacer cualquier reportaje para el canal de youtube suscríbanse al canal de youtube mi amor activen la campanita mi vida ok en esta ocasión yo estaba comiendo porque son las doce y pico del mediodía y me dijeron pito me mandan un mensaje pito la vice república kimberley se va a hacer unas fotos el día de hoy así que adivinen que mi amor aquí voy yo miren ahí en ese carro va kimberley va con magali va con la pau y va con su maquillador así que mi amor vamos a caerle atrás para ver qué tipo de fotos van a hacer camino al mismo universo quieren ver mi amor porque recuerde que con peluca y sin peluca soy la pito pero una cosita mínimo mi amor tres horas de camino para hacer unas fotos no tenemos dos horas corriendo porque no se le para la blanca pero donde donde hay dios seguimos mi amor detrás de la mis república kimberley mistielo que va a hacerse fotos mi amor porque hay que hacer fotos para subir a redes sociales porque se está trabajando en lo que es el camino al mismo universo señores si ustedes saben una cosa que la pitoniza mi amor con peluca y sin peluca siempre entregando el mejor contenido en esta ocasión mi amor estoy aquí en la zona colonial le cae atrás mi amor miren ahí el equipo miren allá ese es el equipo mi amor de nuestra mis república dominicana kimberley mi amor miren ahí el maquillista mi amor miren ahí el maquillista mi amor si podemos por lo menos entrevistarla un poquito para todo el público de la pito miren ahí señoras miren 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 mi vida el maquillista de kimberley mi amor qué tipo de trabajo que estás haciendo con ella ahora con relación camino al mismo pues miren ahora mismo tengo trabajo con kimberley que la señorita magallis ahora mismo la quiere proyectar como ella es una mujer súper natural súper fresca las cejas le estamos trabajando muchísimo menos la piel mucho menos cargada más natural hidratándola muchísimo más más énfasis en su cuidado y que ella vaya aprendiendo los truquitos para el escenario de esos significa que es diferente a otros años que la mujer iba muy cargada muy maquillada ahora no ahora es más natural exacto menos es más ok significa que yo me tengo que maquillar cuando me maquille de pito menos para ver la mujer podremos hacer el intento claro que sí pero tú sabes que lo tuyo ya es otra cosa que amén y amerita sea extravagante una pregunta mi vida hay colores específicos para trabajar con kimberley bueno es muy maleable ahora con ella estamos haciendo un sinnúmero de cosas con técnicas colores formas de todo tú vas a viajar con ella cuando vaya para allá puede ser puede ser que sí tenemos tenemos que pues me voy contigo mi amor como asistente claro que sí déjame ver a ver mira mira para allá ya llego Magali hola mi amor Magali Magali óyeme algo vengo de atrás de ustedes mi amor desde allá desde que salieron y no es verdad que me voy a ir de aquí mi amor sin entrevistar a la Miss República mi amor y sin hablar con ella y nada mi amor así que Magali pero ven da la cara mira 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 Kimberly mi amor mira para el público de la Pito te estamos cayendo atrás mi amor y vamos a estar vamos a estar presente en la sección de fotos ok para que vean mi amor el canal de la Pito trabajando Magali mira Magali bueno señores vamos a seguir miren allí los fotógrafos miren a la Pau y todo eso así que mi amor estamos en el canal de YouTube de la Pito Niza con peluca y sin peluca señores lo bueno de este equipo es que son personas preparadas miren allá miren allá ahí está mi amor el fotógrafo y está la Pau mírame aquí mi amor con peluca y sin peluca cuente todo Pau todo bien mi amor feliz de que tú estás aquí mi vida que estamos haciendo aquí en la zona colonial tenemos un fotógrafo de Santiago que vino a cedernos su arte y su profesionalismo ok gracias también a ti ok y vamos a hacer unas fotos súper casuales con Kimberly como un estilo bien natural jovial ay mira aquí está allá mira mira vete ve como es exclusivo allá mírame señores miren ahí mi amor Pito que tú haces aquí quiero mi amor yo voy a estar presente en todo mi cielo así que Magali mi amor quiero que me trates a mí así a pie quiero que me pegue a mí así a pie miren ahí 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 mi amor Upa pelo de la mentira por Magali Febles Magali y tú siempre te encargas del cuidado y del arreglo de la candidata cuando vas para el concurso claro claro sí el cuidado lo decido yo el color el cabello el pelo el maquillaje cuando continuo con Abraham que está que es nuestro colaborador y si no me enfoque Pito que tú ya no me enfoca la mascarilla hice un ejemplo y si Kimberly quiere tener una cola o el pelo largo ya eso lo tenemos trabajado se están trabajando en esto me gusta mi nuevo estilo de cabello mira esto es una promo para mi carrito te gusta mi nuevo estilo de cabello te gusta el pelo? está muy lindo nunca me lo vi así no Hello mucho gusto Kimberly muy placer ah Miguel? pensé que era Jorge no No, Miguel, ya. Mira, vamos a hacer una. Miguel, ¿qué? Perdóname. Vamos a hacer una pauta de aquí. Vamos a hacer una pauta de parada. Otra después vamos a... ¿Qué? Sí, ya. Él es el fotógrafo. Pensé que era Jorge. Toma pa' un telapitonista. ¿Ves? Pito. Porque eres así conmigo. ¿Qué? Ah, mi amor, mi vida, mi tesoro. ¿Ustedes saben algo? Magali me tiene a mí muy harta. Porque Magali no me quiere dejar ni hacer la entrevista ni a la Pau, ni hacer ella entrevista, ni a la Miss República. Pues yo lo siento, mi amor. Mírenla dónde está ella, mírenla. Para allá. Ella está para allá. Para allá, mi amor, está ella. Pues yo me voy a aprovechar y me voy, mi amor. Buenas tardes. Bienvenido. Hola, mi amor. Para que no digas que no, mi amor. Porque Magali no quiere que te hagan entrevista hasta que llegue un momento preciso. Pues no, mi amor. Yo lo siento. Pues yo me metí aquí, mi amor. Y lo siento, mi amor. Porque yo soy la pitonista con peluca y sin peluca. Hola, mi vida. ¿Cómo estás? Pito, Magali no va a matar. No importa, mi amor. Espérate. Mi vida, una cosita para el canal de YouTube de la pitonista. ¿Cómo están los ánimos de Kimberly en este proceso de preparación? Los ánimos de Kimberly están muy calmados, pero a la misma vez muy emocionada, muy emocionada. Y lo más importante de todo es que estoy lista. Ok, mi vida. ¿Estás lista? ¿Te sientes lista? ¿Qué está haciendo la organización, qué está haciendo Kimberly con la preparación? Ha sido una preparación muy ardua y hemos tenido de todo un poco. Estoy trabajando de la mano de muchos profesionales, entre ellos mi clase de oratoria con Paloma Almonte, clases de canto en triada, en plazarela, con styling también. Tengo varias gente atrás mío que hemos hecho. Yo le dije a Magali para darte clase como de maldictismo, de fabuloso. Ella me dijo, mi amor, esa niña la tiene todas. Ella no hay que darle clase de ser fabuloso y espectacular porque ella lo trae en la sangre, mi vida. Yo estoy viviendo con Magali, Magali. Me tiene adiestrada para que sepas. Mi vida, cuéntame de las personas en redes sociales, en Instagram, ¿qué te dicen? En los comentarios. Mucha gente que me apoya. Tengo mucha gente que me apoya. Tú sabes que en esto de los medios siempre va a haber sus comentarios, sus cosas positivas, negativas, pero más allá de eso, yo pienso que lo más importante es el uno coger todas esas cosas y ponerlas positivas para nuestro beneficio. Espérate un momentico, que Magali, mi amor, no es verdad, que me vamos. Una cosita, mi vida, en relación a traje típico, a traje de noche, ya tienen un color, ya tienen la forma del traje, cuéntale algo al público. Sí, sí, sí. Estamos listos, mi amor. Pero cuéntale, pero más o menos, por lo menos dame dos colores para un vestido de noche o el traje típico más o menos. El traje típico va a representar nuestra cultura, que es lo más importante. De traje de noche, tengo... Rojo, blanco, amarillo, azul, verde. Sí, rojo y verde. Ay, Dios mío, que mira, ahorita no quiero ver yo, mi amor, que tú sales con blanco o amarillo para no volar. Mi vida, has tenido, una preguntita, has tenido contacto con más candidatas de otros países ahora en este proceso? yo creo que ha sido cuando más contacto hemos tenido unas con las otras porque prácticamente toda nuestra trayectoria se ha convertido más en las redes sociales. todo es redes sociales, nosotras nos enviamos nuestros comentarios, deben cuando ve una fotita. bien, amor, para cuando tú llegas allá y le des par de galletas, mi amor, a esas mujeres y le gane, mi amor, ya sean amigas. Amén, Dios mío, mi vida. Una cosita, mi cielo, te estamos viendo preparándote y todo, mi vida. ¿hay cirugías? ¿hay algo? ¿Retoques o algo? ¿De qué hablas? ¿Yo? No, nada de eso. Tú sabes que con Magalia hay que tener cuidado porque te estamos viendo ahora con el pelo corto. Mañana llega tú, mi amor, con una melena de largo de... Cuéntame más o menos... El pelo corto te queda espectacular. ¿Te gusta más pelo corto? Sí, mi vida, te ves fabulosa, espectacular. Cuéntame, más o menos, pretenden llevar ese tipo de corte o pretenden ir pelo largo, más rubia, cuénten. Magali le... ¡Ay, pero esta niña... ¡Esta niña no dice nada! Tú estás buscando que Magali me acabe, me va a pedir. No, espérate, déjame ver. Y una preguntita, mi amor, ¿cómo tú estás en el inglés, more? Porque allá es en inglés. Allá nos vamos en inglés al 100%. Cuéntame, ¿cómo tú estás... Dile algo en el público en inglés de la pista? Sí, pero niñez, que vamos a partir. Pero Magali, espérate, Magali, espérate, Magali, espérate, niña, eres jugando, mi amor, espérate, mi amor, si no me quieres dar entrevista, mi amor, yo la busco, yo la busco, mi amor, para el canal de YouTube de la pista. Señora, la verdad que está bella, está bella, está bella. Dios mío, espérate, Dios mío, ay, pero Dios mío, pero... Ay, no, 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 señores, señores, para que ustedes vean, mi amor, que con peluca y sin peluca, mi amor, soy la pitoniza, y voy a estar... Mírala ahí mi amor, mírala ahí, mírala ahí mi amor. Él me pone en los zapatos. ¡Ay Dios mío! Ay, 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 están arreglando para nuestro segundo cambio. Ustedes están cogiendo muchas primicias, ¿eh? Pito, llévatelo de aquí. Ustedes están cogiendo muchas primeras para el segundo cambio. ¡Ay, mi amor, mi amor, mi vida, para Kimberly, mi amor, espérate mi cielo, un momentico, mi vida, que tengo que hablar. Hola, Miguel, ¿cómo tú estás? Muy bien. mi vida donde tú eres yo soy de santiago dime tu instagram black foros señores él fue miren la foto ahí el vestido negro que yo tenía como el fondo azul fue el que me hizo esa foto mi querido que estamos haciendo con kimberley ahora hoy estamos trabajando un high fashion con kimberley que se vea natural y muy natural ok como que te parece ella como da las poses te gusta el universo cuéntame muy preparada muy inteligente muy bella porque significa mejor que a partir de ahora vamos a trabajando con kimberley camino a la corona de una aposiga tirando fotos sigan ah es cuartito magali me dijo que son 40 en la mañana y 40 al acostado y señor y antes de que magali venga vamos a ver a que te acompañen en este trayecto claro que sí mi gente hermosa por favor síganme en mis redes sociales como kimberley jiménez punto ere para que estén al tanto de todo mi trayecto rumbo al Miss universo que enséñame mi amor dos o tres poses more porque yo quiero aprender lo primero es así que no 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 señor ustedes saben que esto la pito espía después que terminamos la sección de fotos bello espectacular vengan a ver mi amor las arturas que nos vamos a dar de pizza vengan a ver señores esto pito espía así que yo trabajo a mí me importa miren a la madera así despedimos el capítulo de hoy así despedimos el capítulo de memoria con peluca sin peluca mi amor un día con nuestra amiga kinderly mi república dominicana camina del universo